La falta de un cable de tracción de 750 volts en su sitio fue la causa del cortocircuito en la estación Barranca del Muerto de la línea 7 del metro, lo que provocó la suspensión del servicio en cuatro estaciones durante cinco horas y que al menos 30 personas inhalaran humo y 18 fueron trasladados al hospital. Esto fue catalogado por las autoridades como un nuevo hecho atípico, ya que desde su inauguración en 1984 no había pasado algo similar. El director general del metro Guillermo Calderón informó que fue a las 10.45 horas de este lunes 23 de enero cuando el inspector de la estación detectó humo al interior de las vías, a 200 metros del andén de la estación con dirección a El Rosario. Tras ubicar el punto de ignición, procedió a aplicar el extintor de polvo y a energizar de nuevo toda la línea. Sin embargo, al realizar esta última acción se volvió a generar humo, por lo que fueron desalojadas 700 personas que se encontraban en vagones y andenes. Explicó que las primeras indagatorias arrojaron que todo se debió al sobrecalentamiento en los cables de tracción de 750 volts, los cuales deben ser nueve y en la inspección posterior al incidente encontraron que faltaba uno, por lo que el cable faltante pudo ser el que produjo la ignición del aislante de plástico que se propagó a los otros ocho cables, los cuales sí estaban colocados en su lugar. Sobre si se había cumplido el ciclo de mantenimiento en las estaciones y por qué surgió este problema, Calderón indicó que se está investigando, ya que esa área es una zona fija y no móvil, y añadió que desde su origen en 1984, la línea 7 no había presentado un incidente siniestro de esta naturaleza.